como consecuencia de un tremendo incendio que ha ocurrido en Pisco. La angustia invadía las casi 1300 familias de una manzana del asentamiento humano Alto el Molino, considerado como un sector emblemático tras el fatídico terremoto ocurrido en Pisco en el 2007. Ya se fue toda la manzana, ya se fue toda la manzana. Las enormes lenguas de fuego impedían a los moradores poder sacar sus pertenencias originando el caos. La desesperación hizo que algunas personas traten infructuosamente de apagar el dantesco incendio con arena. Según informaciones, un aparente cortocircuito en la casa de una vecina que se encontraba de cumpleaños originó el siniestro que dejó un total de 32 viviendas hechas de madera en escombros. Una vez más la falta de agua imposibilitó el rápido accionar de los hombres de rojo, pese a que se encontraban todas las unidades de Chincha, Pisco e Ica. Ya está consumado. Lo que se rellenan ahorita es carpas, colchones y el reporte de las personas de alimento. Una terrible tragedia que ocurre a escasos dos días de que el presidente Ollanta Humala entregara alrededor de 900 títulos y bonos de propiedad a varias familias en esta remodelada zona. Señor Ollanta Humala, por favor. Usted estuvo de visita hace dos, tres días, apoya a esta familia. Es toda una manzana que ha perdido absolutamente todo después de la alegría de recibir su título. Afortunadamente no se reportaron víctimas mortales, ni heridos que lamentar. Pues es una pena tremenda, tremenda, porque mira, tanto tiempo que ha demorado la reconstrucción y todo eso. Pobre gente, lo que va a sentir es que si la reconstrucción demoró tanto, ahora que ya se les ha hecho su casita, etcétera, que se haya quemado, simplemente es llover sobre mojado. Bueno, si uno vive en esta zona realmente es para ponerse a llorar efectivamente. Porque con todo lo que es la reconstrucción, que nunca acabó, que estuvo mal hecha, etcétera, se demoró. Encima que ven un incendio y te destruye a todo, es terrible toda nuestra solidaridad con estos hermanos pisqueños que lo han perdido todo el alcalde, quien quiera hacer, llegar ayuda, ha pedido colchones y alimentos, que es lo que más necesitan en este momento, ¿no? Y justamente, Ana, sobre el tema, estamos enlazados en este momento con el ministro de Vivienda, el señor René Cornejo, quien se está dirigiendo a la zona y tiene la gentileza de atendernos en este momento. Ministro Cornejo, muy buenos días. Muy buenos días, Augusto. Sí, estamos actualmente ya en la zona, estamos como pobladores coordinando las acciones inmediatas para atender pues esta situación, ¿no? Hay 32 familias que han perdido absolutamente todo. Algunas han perdido inclusive su herramienta de trabajo, como es mototaxi y demás en sedes. Así que estamos trabajando acá a la mano con el ministerio de la mujer, con funcionarios, con el ejército que te va a apoyar y, bueno, como digo, dar las condiciones y el apoyo mínimo que requieren estas familias que han sido afectadas. Gracias a Dios, no hay daños personales. Ministro, ¿y usted que está en la zona, este incendio fue por una mala práctica de alguien ahí o había algunas condiciones en las habitaciones que generó esto? Sí, efectivamente, son todavía lo que acá son construcciones precarias. Ha sido una conexión eléctrica que ha producido un cortocircuito y ha derivado pues en el incendio, ¿no? Nosotros ya estamos empezando en la manzana en la que ha ocurrido este siniestro. Ya hemos dispuesto a que se me dice lo más pronto posible porque a todos los que ya estaban previstos la construcción ya de las viviendas definitivas, que es el compromiso que tenemos aquí en el Alto de Molinos con las más de 1.500 familias que viven en la zona. Ministro, tema inmediato, ayuda inmediata, ¿qué va a pasar el día de hoy? Ha mencionado usted al ejército. Sí, bueno, en primer lugar, como decía, estábamos acá coordinando con la propia población para organizarnos y ya se ha coordinado con defensa civil, con la municipalidad, con el gobierno regional para que lleguen las carpas. Son 32 familias. Ya se han dispuesto algunas carpas provisionales donde están descansando algunas familias afectadas, otras están en el lugar, ya recogiendo algunos de sus enseres. Ya se ha dispuesto para que haya un desayuno. El Ministerio de la Mujer, hace el mediodía, está llegando con la Ministra Jara, trayendo alimentación y trayendo abrigo, sobre todo. Y en caso del ejército va a traer equipo mecánico para poder retirar los escombros, liberar el terreno. Hay coincidencia, alguna idea que hay que eliminar, trae cisternas de agua, y estamos gestionando con ellos para que también provean los colchones para las familias afectadas. Ministro, qué bien que haya una pronta respuesta, una reacción rápida en este caso ante estos ciudadanos, estos hermanos que están en una situación tan complicada. No le interrumpimos más, usted tiene que trabajar un montón esta mañana ahí. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días, Ministro. Ministro de Vivienda, el doctor René Cornejo, me parece muy bien, ¿no?, que estén rápidamente yendo a la misma zona para ver cómo ayudan a esta gente. Pobre gente, la verdad. Así es. 7 y 8 de la mañana.